De turismo, este año ya llevamos varias charlas, varias conferencias en varios sitios y tenemos unas cuantas más en los próximos meses en los que no solamente vendemos la moto de viajeros sin límites sino que además vendemos un concierto, una manera de viajar, una manera de pensar y una manera de ver diferente. Aquí no lo hemos puesto, pero para nosotros es muy importante los geolocalizadores Fosquark, Govalla, últimamente Free Food Places, ¿por qué? Porque independientemente de la forma que supone ser el mayor de no sé dónde lo bueno es, y están trabajando sobre ello, el hecho de que podamos geolocalizar accesibilidad es decir, cuando entramos a un restaurante con una fotografía y una pequeña explicación además de decir que el menú está muy bueno o que no está muy bueno pero sí que le estamos dejando huellas a la gente para que sepa si hay un escalón si no hay ningún escalón pero los baños no son accesibles por tanto es una manera más de ampliar la red y de facilitar la vida a la gente que quiere viajar. Trabajamos con las tres, más con Fosquark porque están trabajando en una aplicación o en un TIC, no sé cómo se llama, para poder que vean incluso rutas con el nombre de viajeros sin límite vamos a poder hacer rutas dentro del consulado y por tanto nos estamos yendo un poco más hacia allá pero trabajamos las tres. Bueno, las formas de discusión ya hemos hablado un poco además de Facebook, de Twitter, de Youtube y tal pero viajeros sobre todo lo hemos querido segmentar y hemos dado un paso más y hablamos de lo que nosotros consideramos bien o mal llamado las formas de discusión activas es decir, aquellas que necesitamos de nuestros seguidores y de nuestros lectores para que funcione que es el like o el me gusta el hecho de que puedan lanzar el post a Facebook o a Twitter o que le den un meneo o que lo manden a Mitáforas y por tanto eso hace que tengamos que esmerar mucho el contenido porque la gente entra, lo más fácil de todo es que si le gusta queremos facilitarlo a la gente sobre todo porque en general, sobre todo cuando se habla de viajes entran mucho pero comentan poco porque normalmente entran a valorar ah, pues mira, me gustaría ir aquí ah, pues ya me dicen cómo está aquí, qué guay, me voy, adiós si facilitamos que al menos puedan dar a un me gusta a nosotros nos va a servir un poco también para saber además de la visibilidad, obviamente pero para conocer si estamos en el buen camino o no el hecho de darle a Facebook o darle a Twitter ya significa un esfuerzo superior por lo tanto, si alguien lo hace, y lo hacen también nos sirve como una herramienta para valorar que ese post ha sido de calidad en cuanto a Meneame lo tenemos pero lo cierto es que no hemos sido todavía merecedores de un meneo y después de lo que voy a decir probablemente me echarán o me usarlo, me quitarán el polo del Meneame concretamente para viajeros sin límite lo de Meneame no es realmente importante porque es verdad que un meneo de estos que te aparece en Twitter y tal te puede dar 8.000 visitas en un día lo más probable es que mi servidor se lo cargue lo tiren porque no va a aguantar en pocos minutos tú sabes que en cuestión de minutos te vienen 8 o 9.000 personas allá que todos tienen tránsito si has conseguido una tasa de rebote del 50 al 55% ese día es del 200% la gente que consigue especializar con Meneame en nuestro caso, más bien va a ser poca porque además Meneame tiene una idiosincrasia muy particular a veces menean un artículo que es una mierda para reírse de él y puede servir sí que es verdad que puede servir quizá para engañar a los patrocinadores y arreglar el tráfico de ese mes si normalmente tienes 9 o 10.000 visitas y un día te arrean 9.000 estás teniendo 18 o 20.000 bueno, pues el que quiera que se lo venda a esos patrocinadores pero realmente es un tráfico falso porque llegan y salen exclusivamente te han tirado el servidor te han subido la tasa de rebote y además de esos 8.000, ¿cuántos se quedan? yo creo que en el caso de viajeros sin límite lo hemos valorado y no serían muchos no obstante si un día nos hacen el meneo no os preocupéis que saldremos bailando pero para nosotros no es realmente importante pero creo que es bueno que esté ahí y bueno, pues si quiera que lo puedo utilizar y luego están las formas de difusión pasivas de pósteros no os voy a hablar ya os he hablado de bitácolas pues es una de las redes más importantes de blogs y bueno, lo importante es que da mucha visibilidad hasta el punto de que a suelto de mata el año pasado nos prendió bitácolas llegó a estar en los blogs de viajes llegamos a ser séptimos vale, es verdad que únicamente tienen premio los tres primeros pero partiendo de la base que llevábamos un año escaso y que además en bitácolas llevábamos prácticamente después del verano llegamos a ser séptimos pues bueno me indicó que el camino probablemente que estaba llevando estaba bien que había que mejorar pero que estaba bien en blog personal quedamos de los trece primeros pues bueno en bitácolas es importante porque da una gran visibilidad como también pingomatic que es una web que está por ahí que tú la conocerás bueno, pingomatic te da acceso si queréis conectar a internet lo veis pingomatic te da acceso a una serie de web de blogs especialistas en blogs el Google Shares blogs no sé qué todo ese tipo de cosas solamente se puede hacer una vez al día y es tan sencillo como como pegar si quieres Gabriel entrar desde aquí lo veis o lo veis luego en el curso vosotros pegas el post en cuestión y lo lanzas entonces solamente se puede hacer una vez al día pero te da inmediatamente bastante difusión y por tanto posibilidades de que te incrementa el tráfico hacia el blog Timeless que yo lo he descubierto hace poco es un programador ¿vale? yo no soy partidario de programar los posts entre otras cosas porque en nosotros tanto en Asalto como en Viajeros lanzamos tres posts al día o sea, perdón tres tweets al día del mismo post pero anunciados de manera diferente porque luego están los retwits que hacen los retwits que hacen cuentas amigas y un día me puse en la pantalla del ordenador y digo si yo me pongo a ver la televisión y me lanzan 18 veces en 10 minutos el mismo anuncio manda a tomar con perdón a tomar con culo todo la televisión al anunciante y al producto ¿por qué? porque el otro día además hablaba de esto Julio Alonso ¿no? es en donde está el límite entre la difusión y la contaminación o la producción es muy difícil además tú no la controlas tú controlas lo que lanzas pero no controlas lo que lanzan los demás por tanto más de tres veces no lo estamos haciendo TimeLive lo bueno que tiene es que esas tres veces te las define valorando los 199 últimos tweets que ha lanzado esa cuenta por tanto habrá veces que entenderá que a las 9 de la mañana es buen momento y que a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche es buen momento y otras veces te diga que no que son las 7 de la mañana no sé qué tal dependiendo de los 199 últimos posts problemas que tiene es que lanzas tres veces el mismo post pero bueno como hay varias horas de por medio no es demasiado no es demasiado negativo es cómodo aunque yo desde luego prefiero hacerlo prefiero hacerlo de manera mala y bueno la última forma pasiva que tenemos es nuestro banner de colaboración todos aquellos que quieren se ponen el banner de colaboro con viajeros y bueno es una manera de aportarnos valor totalmente no tanto los colaboradores de la web lo tienen como nosotros tenemos sus links y además otros links que te ayudan a subir el page run que muchas veces de cara a monetizar porque el viajero sobre todo tiene que ser una web rentable pero además ya nos estamos vendiendo que es lo que os quería comentar antes y por lo que me pasa en la organización de eventos y en la participación de eventos de turismo en breve vamos a hacer uno en Valencia sobre turismo y accesibilidad vamos a hacer un evento de blog de viajes aquí en Aragón también en los próximos meses y por tanto la idea de todo esto al final es potenciar tráfico para la web y convencer a los posibles patrocinadores de que mola que ellos estén ahí pero además de que estén ahí no combate nosotros pensamos que lo que hay que hacer como decía Julio el otro día Julio Alonso es que los patrocinadores te aporten valor entonces hablamos de sus productos como experiencia siempre van a estar relacionados con viajes o con accesibilidad entonces no vamos a hablar de lo mental sino de la experiencia que yo tuve en este hotel lo que vi por qué pude disfrutarlo y por qué me sentí libre pues me sentí libre por ejemplo porque desde que entro hasta que salgo pude ir con mi silla de rueda sin que nadie me diga esas cuatro líneas te pueden hacer incrementar el tráfico muchísimo más y conseguir al final tráfico de calidad es decir que pinche y que se vayan a reservar ese hotel mucho más que un banner que está ahí jodíndote la vista por tanto estas son las formas de inclusión pasiva y bueno básicamente pues esto es estos viajeros sin límite y bueno pues si acaso no se ha quedado claro os dejo con el tipo de vídeo si quiere funcionar y si no lo vamos a hacer funcionar porque luego al final vais a tener que interactuar eso ya lo contaba eso ya lo contaba si no no sí no 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 se pierda, no se pierda, no se pierda. ...y a la... ...y a la... ...y a la... ...y a la... ...bueno, sonará... Laura... ...y a usted también... ...bueno, sería un sonido que nos siguen diciendo... ...y... 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 ¿Entendéis que es viajeros sin límite? Lo cierto es que el signo, este signo, es en lenguaje de signos para sordos. Es la L de lejos y esto es viajar. Entonces, viajar lejos, porque el lenguaje de signos no es tan literal como nosotros. Es decir, es una especie como si fuera una especie de taquigrafía, pero con signos. Entonces, de viajar lejos, surge viajeros sin límite, por aproximación. Lo hizo una de las colaboradoras que está estudiando lengua de signos y lo que pretendimos con este vídeo era que, bueno, en diferentes generaciones, ya habéis visto gente más mayor, gente más joven, gente de España, gente que no lo es, turistas, viajeros, gente con discapacidad, gente que no la tiene, que ahora uno lo dice en su idioma, lo dice a su manera. Entonces, los idiomas o las generaciones nos pueden separar. Pero un lenguaje que se supone que está hecho para personas que tienen una limitación son los que nos unen, ¿no? Y las que lo digas en el lenguaje que lo digas, todo el mundo va a entender lo que es esto, ¿no? Entonces, eso es un poco la filosofía de viajeros sin límite. El que todo el mundo se sienta justo cuando viaje, que todo el mundo lo puede hacer, que la única limitación que tengan sea la del tiempo y la del dinero, y que a partir de ahí, pues, todos trabajemos con un turismo inclusivo y una sociedad inclusiva, que es, y poco a poco lo estamos consiguiendo, si el mundo accesible es lo que hay, es lo actual, el mundo inclusivo es lo que debe de haber. Es decir, pues que todos entremos por la misma puerta, que todos podamos ir al mismo baño, los chicos a los chicos y las chicas a los de chicas, que no tengamos que entrar por puertas secundarias, que no tengamos, vayamos al baño y nos encontremos y nos dieron diez fregonas o uno de portales, pues, porque tampoco lo usan, ¿no? Y esto, además, no se hace con legislando, o sea, es verdad que hay que legislar y España tiene una de las legislaciones en accesibilidad quizá de las más avanzadas de Europa. Y mola, está muy bien, está muy bien para las ONGs y para los organismos gubernamentales. Pero, para la gente a la que nos dirigimos nosotros, y en general, sirve de poco, porque una ley es un compromiso. Y a ver, los compromisos se hacen sin demasiado entusiasmo, ¿no? Si somos capaces de convencer a los agentes turísticos, que son los que invierten, de que hay un segmento de mercado que está formado a su vez por muchos nichos de mercado, pues casi tantos como discapacidad, que si nos ponen las cosas igual de fáciles o de difíciles que lo tienen los demás, somos un segmento de mercado que somos capaces de generar negocio, ¿por qué? Porque nos gusta salir, nos gusta consumir, nos gusta comprar, nos gusta pasear, nos gusta vivir. Por tanto, si tenemos las facilidades similares, no más que los demás, vamos a generar negocio. Si generamos negocio, las inversiones que se hagan en accesibilidad, en turismo accesible, en rutas, etc., van a compensar. Porque al final, un hotelito pequeño, que se gasta 50 o 60 mil euros en adaptar una habitación y que luego, al final, al cabo del año, le van a dos, no lo vamos a utilizar en la vida. ¡Gracias! ¡Gracias!